Que bella tu boca, tan perfecta pone mi vida loca Tus besos, tus labios, a mi son un regalo Te acercas, me abordas, sabiendo que evidentemente me alocas Te beso, despacio, y así me tienes atrapado Y aunque quiera escaparme, ya no me queda como bien para recargarse de ti Besas también, que me dejas volando, me tocas muy bien Tengo que confesarlo, toma mi piel, eso no es un regalo Te la ganaste con esa boca de miel Besas también, que me dejas volando Me tocas muy bien, tengo que confesarlo Toma mi piel, eso no es un regalo Te la ganaste con esa boca de miel Besas también También ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!